Fue en Córdoba, día de la madre. Los jugadores salieron con los nombres de sus madres. Carlitos tuvo el de su madre biológica, ya conté esto, creo. Sí, se lo dijo Bianchi, se lo dijo en el baño a Carlitos que iba a jugar. Se lo dijo el mismo día del partido. ¿Era él o Colauti? Y jugó Carlitos. Estaba Lichelo Delgado, Riquelme y después TV por atrás. Ganó 1 a 0 Talleres de Córdoba, que era dirigido por Mario Sanabria y jugaba el Liste de la Paglia para Talleres. Muchos querían que jueguen Colauti ese día. Entró Carreño. Carreño. Ahí jugó. Vamos con el 2. 2. Ahí va. Es el primer gol en Boca, 2002. Controlimpia, ¿no? Controlimpia, sí. ¿Acá estaba o no estabas todavía? No, después de esto llegué yo. ¿Cómo se va, Román? Sí. Acá, según recuerdo, hubo una gran polémica porque en el partido de vuelta Carlitos no jugó. Hizo un esquema un poquito más conservador. No jugó titular, después entró. Boca quedó eliminado en el partido siguiente de esa Copa Libertadores. Grande esbord del Chelo Delgado, ¿eh? Balbo. Balbo, que vino... Maestro Tavares era el partido. Entrajo Macria, Balbo. Maestro Tavares, ¿no? Maestro Tavares y Bársico. Te he olvidado con el Olimpia de Pumpido. Exacto. Fue también. Fue campeón ganador del Sao Caetano. Fue malo lo de Balbo en Boca, ¿no? Sí, no, no. Sí, sí. Lo de Balbo y lo del Pampa Sosa fue malo en Boca. También. El Papa me da un saludo que siempre mira. O sea, fue bueno lo del Pampa Sosa. Es de Italia. Es de Italia. Además, Balbo también venía con una carrera muy importante en Europa. Balbo fue el tapado de Pasarela en Francia 98. Mamita. Copa Libertadores 2003. Este es un golazo. ¿Estaba Raúl vos acá? Claro. Es el primero, ¿no? Bueno, contra Santos, ¿no? Esto. Gran jugada con Bataglia. Ahí le puse el pase de gol al Chelo. Te muestran el gol. No, Bataglia. Gran gol. No, Bataglia, Ibarra y Carlito estaban ahí delante. Que nos está mirando. ¿Qué está comiendo? Una jardinera con una milanesa de soja. ¿Jardinera? ¿Jardinera? Sí, Margarita no tenía ganas de cocinar. ¡Jardinera! Acá está el campeonato local. Es la fuerza que tenía, se daba vuelta. Tremendo. ¿Y cómo ponía el cuerpo siempre? ¿Cómo ponía el cuerpo, Raúl? ¿Viste cómo cubre? Terrible. El método mágico era igual. Ese era Mariani, ¿no? Sí. Campeón del torneo de apertura 2003. Ocho goles hizo desde... Minini era. Minini, el gato. El gato Minini. Con la nueve ahí, ¿eh? Ahí está Raúl. En medio. Cancha de Racing con Arsenal. Willy Caballero, ¿no? Claro que sí. Ese fue el día que salía de la selección, la selección. ¿Quién lo jugó? Jugó Roberto Colauti en Boca de nueve. Sí, hizo el gol. Colauti. Ahí estamos, mirá. ¿Qué lío se armó con esto, no? Y Vito Caña. Contra el Milan. Porque él estaba lesionado. Él venía lesionado. La NBA no fue el independiente en cancha de Boca. No juega ese partido tampoco. Juega este. No juega contra el Milan, ¿no? Viva el banco. Ahí está Carleto. Guillermo fue titular de este partido. Por muy poco no le rompieron la rodilla. Tuvo una extensión de ligamento muy grave. ¿Quién, Carlitos? De al interno, claro. En cancha de Boca contra el Independiente. Volvió este día. Volvió, ahí volvió. Dos meses estuvo parado. Mirá vos, sale Guillermo y entra él. Y entra Carlitos. Qué bárbaro, ¿no? Igual apenas entra, casi hace un gol. Igual en el libro de historia tiene la palabra Cassini ahí. Le pusimos el penal. ¿Qué tiene que ver? Si estos son los 10 momentos de teba. ¿Tiene que ver también? No, que no tenemos el mismo caso. Tiene que renovar contrato, lo queremos mimar. Llora, Carlitos. Ahí está. Ahí está con Cacho. Con Cacho, el lustor, el utilero. ¿Vos salís a patear penales en las playas, así como Goico ataja a los pibes? No. Qué buena idea esa, ¿eh? Si querés podemos hacer algo el verano. Le gustó. Goico la rompe con eso. Me gustó algo el gol. En el estadio de River, ¿se acuerdan la famosa gallinita, el festejo? Centro de Cángeles. Acá lo expulsó Baldassi. Ahí estaba en el túnel yo. Vos sabés que ahí cuando yo llego, porque no me dejaban estar ni en el túnel mirando el partido, tuve que verlo en el vestuario con una televisión. Y después cuando llego, que hace el gol Carlitos, que veo, y llego al túnel, a la puerta del túnel, que ya faltaba poquito para que termine, lo veo a él. ¿Qué hace acá? Me echaron. Qué locura. Ahí fue. No pasa nada. Le digo, ya está. Gol de Nasuti. Una cosa curiosa de este episodio es que también Baldassi hizo la gallinita. ¿Viste que hizo así? Sí. Pero explicando por qué lo echaba. ¿Por qué lo echaba? A ver, gol de Nasuti, penales, ¿no, Raúl? No, no. Gol de Lucho González. Después gol de Nasuti. No, no. Lucho González ya la había hecho. Dos a uno terminó el partido. Bueno, pero te estoy divertido. Esta es la final con Bolívar. Y ahí lo ganamos por penales que define Villita. Exactamente. Pensé que estaba en blanco y negro. Con Villita más que... Dos a uno. Pasa de Guillermo, gol de Carlitos. Una jugada bárbara fue. Esto con Bolívar. Sí, en la final de la última partida. Guillermo atrás, gol de Carlitos. Golazo. Golazo. Ahí se despide Carlitos. Ahí se despidió el primer cinto. Contra Bolívar. Ese fue a Corinthians. Partido dificilísimo. Una despedida. Parecía la del otro día, eh. Con la diferencia de que Cano llora. Pero Cano llora. Cano llora. ¿Quién era Villarreal? No lo vi. Fabián. Fabián Barrios. Su vuelta a Boca. Llenó la cancha de Boca solo. Solito un día de semana a la tarde. Hace un frío. Solito. Frío, era 15 de julio, algo así. Inédito. No me acuerdo exactamente la fecha. Inédito. Para hacer jueguito. Llenó la cancha de Boca. Repartió pelotas. 50.000 personas, Silvio. 50.000 personas fueron a buscarlo. A recibirlo. Fue el día que se llevaron camiones. ¿Se acuerdan? De donaciones. Sí, es competible. Alimento no precedero y demás para un fin benéfico. El regreso de Tevez a Boca. Estaba Maradona, Paco. Ahí está. Le reportó dos días, ¿no? 13 de julio, dice, o 15. 13. Le habló, que ya ves a la gente de Boca. Y después los títulos. Que iba a ganar con Arroba Rena como entrenador. Campeonato y Copa Argentina. El de Monzón. Él vuelve, él debuta el día del gol de Caleri y de Rabona, ¿no? A Quilmes. Sí. Sí, ¿no? Claro, claro. Iba a hacer la tapa de los diarios él y apareció Caleri con un gaso de Rabona al ángulo. Ahí está el campeonato. De Boca. Ahora, ¿dónde jugó? ¿Dónde jugó? Salió campeón. Menos de Welkhan. Pero el Welkhan, salvarlo el descenso, es un título. Es lo mismo. Y se muere en el tráfano, así que era casi un campeonato. ¿Dónde tocó? Y la Copa Argentina. Lodeiro. Lodeiro. Frente a Rosario Central. No luchaba eso. Lodeiro, que algún panelista apresurado llegó a decir que era el Riquelme de Corriga, ¿no? Hay que, con calma. ¿Quién dijo esa barbaridad? Ah, no sé, no. Iniciales. Vamos a perdonar. ¿No está más acá? Vamos a perdonar. Volverás acá. Vamos a perdonar. Iniciales. Salgamos de ahí. ¿Juan Fernández fue? No, Juan. ¿Qué corría? Sorry. Se sube. Y la Copa Argentina. Y el Superclásico. ¿Qué es? La mejor actuación de Tevez contra River. Sí. Sí, sin duda. No, mejor que el 2004. Sin duda. No, no, mejor. Esta fue mejor. Sí. Además que ese partido, Boca después le va a dar por penales. En cuatro, Boca, el partido no había jugado muy bien. Perdón, aparte, porque en la previa, Marce, en la previa lo dijo él. No, Marce, no estamos hablando de qué significó cada partido, sino de la actuación individual. Él se debía un buen partido ante River. Está bien. Lo dijo él. No entiende la consigna usted hoy. Igual, está difícil. La consigna de Tevez. Pasa el de ponerse a tu partido ahí. Claro. Desde que llegó, creo que no ha perdido ningún clase. Creo. No me equivoco. Me empató. Igual, si tenés que calificar este, digamos, último ciclo por cercanía, no estoy diciendo que se vaya, la nota no es altísima. ¿La qué? Si tenés que calificar este último ciclo de Tevez en Boca, la nota, la calificación. ¿Aprobó? ¿Superó? ¿Supero altísimo? ¿O alcanzó? ¿Pero cómo no es altísimo? No, no, este año no fue muy bueno. No, faltó la Copa Libertad. No, 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 no. Dale, perdón. No, no, no. ¿Qué vas a hacer? No, no, yo no estoy hablando por ti. Estoy hablando de, a ver. Pero la Copa Libertad es un montón de cosas. Ya sé, yo no hablo de la Copa Libertad. Si tomás el año pasado, la mitad de Juventus, la mitad de Boca fue excelente. Ahora, este año, la primera mitad fue muy mala para Carlito. No, la primera mitad, no, chavo, cuando vino salió campeón. Todos decían que había salido campeón. Pero el mejor Tevez, el mejor Tevez es el de los primeros seis meses, el que estaba cansado. Ese, ese. Después, cayó mucho y termina muy bien, como todo Boca, en los últimos tres partidos. Bueno, Lorenzo, Racing, River. Para mí, incluso, Tevez fue determinante en el partido contra Lanús, determinante. Pero no la había, dejabas ocho y termina. Está bien, pero, digo, deuda hay que... No estoy hablando de deuda, Raúl. No sé qué quiere. Eso lo dijo el negro. Para vos, la rompió todo esto. Eso respondió. Para, para, para. Está muy mal igual el negro.